Mis queridos amigos como están? Como siempre es un gusto estar de nuevo con ustedes Les cuento que en estos días estoy un poco atareado haciendo trabajos de carpintería pero siempre pensando en ustedes en compartir videos Hoy quiero mostrarles la confección de un pequeño marco ventana ovalado lo que se conoce como medio punto con una técnica que yo uso para hacer este tipo de marcos Como siempre espero que este video les sea de su agrado Vamos a hacer la plantilla del arco Esta pequeña ventana tiene 35 centímetros de ancho y vamos a considerar la mitad de esa medida que serían 17 centímetros y medio para hacer la plantilla Con ayuda de esta pequeña madera y unos clavos hacemos esos trazos Tengo un video donde les enseño a hacer plantilla para marco y puerta de medio punto Voy a dejar los links en la descripción de este video Esta línea y la línea de arriba son los trazos para el marco Los otros trazos eran para una pequeña puerta que al final no se consideró ya que le pareció a la persona que me encargó el trabajo que la abertura iba a quedar muy cerrada Bueno, lo importante acá es que voy a volver a compartir con ustedes esta técnica que yo uso para armar los marcos de medio punto Una vez lista la plantilla, ahora vamos a comenzar con el trabajo preparando la madera Es imprescindible para trabajar que toda la madera esté bien calibrada en ancho y en espesor Ya que weren't aquí que hasta ahora sí ¿Qué pasa cómo va a ser la primera calle Dai, yo... 욕t cliente Pérez 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 y aquí tenemos listas las 5 piezas que conformarían el pequeño marco en la parte baja vamos a hacer caja y espiga considerando el rebajo y en esta parte vamos a hacer unos canales los canales los vamos a hacer aquí en la sierra de banco en varias pasadas considerando dos canales por cada unión de un centímetro de espesor más o menos y tres centímetros de profundidad para esta operación es importante tener mucho cuidado y estar bien concentrado luego hacemos las espigas y a las partes rectas le hacemos un rebajo que va a ser el rebajo donde va a ir el vidrio más o menos de un centímetro por 2.5 centímetros antes de armar el arco nos exhoramos que esté bien acoplado preparamos unas pequeñas maderas al espesor del canal las cuales nos van a servir de uniones para armar el arco echamos cola a las uniones y al canal de esta forma hacemos presión con las manos y dejamos secar y dejamos secar y dejamos secar y dejamos secar para hacer que sepas y dejamos secar y dejamos secar y dejamos secar y dejamos secar ahora nos toca hacer el rebajo en la parte del arco antes de esto tenemos que emparejar las uniones ayudados de este rodillo con lija fina en la misma máquina tupí hacemos el rebajo ayudados de una cuchilla lo hacemos con mucho cuidado y en varias pasadas para que la madera no se nos vaya a astillar y y y y y y y y Y ahora preparamos todo antes de dar el acabado, fijamos, macillamos todo lo que haya que hacer, vamos en este caso a echarle un tinte al agua para oscurecer un poco más la madera, a pedido de la persona que nos ha encargado hacer el trabajo, y luego vamos a pasar varias capas de la casilladora y ya estaría listo para entregar. La instalación de este pequeño marco la va a hacer un maestro albañil, anclándola con clavos al concreto, como todavía se acostumbra hacer acá en algunas partes del Perú. Y bien mis amigos, como siempre, espero que este video les haya sido de utilidad, yo sin más que decirles me despido, hasta otra oportunidad si Dios me permite, hasta entonces y gracias.